Bueno, comenzamos esta edición informativa con noticias lamentables y condenables desde todo punto de vista y es que más de una decena de trabajadores fueron ajusticiados por sujetos desconocidos en un área rural al norte de La Libertad. En un hecho sin precedente en la historia reciente de nuestra joven democracia, ocho empleados de una compañía de electricidad y tres campesinos fueron cobardemente ejecutados por un grupo armado en una zona rural de San Juano Pico, al norte de La Libertad. Tenemos siete cadáveres en un punto, uno más que está cerca de 150 metros y tres más que están como a 300 metros. Es decir, un total de 11 cadáveres que tenemos en la zona. Todos ellos fueron amarrados y ejecutados, nosotros ya estamos haciendo todas las averiguaciones. Teníamos cinco días de haber iniciado el proyecto este y las tareas que se estaban realizando eran cavación para izar postes de tendido eléctrico. ¿Y antes ya habían recibido amenazas? No, en ningún momento. En el sector se montó un amplio operativo de búsqueda que arrojó algunos resultados, informaron las autoridades. Ya llevamos varias carturas, seguimos trabajando, hemos ampliado el radio de investigación, ya hemos localizado incluso un vehículo que probablemente es el que utilizaron ellos para movilizarse. Y pues el tipo de arma que utilizaron es diverso, hay aparentemente arma corta y escopeta. A la escena del crimen llegó el fiscal general Douglas Meléndez para conocer de primera mano la línea investigativa. Hasta el momento la policía maneja por las evidencias que al menos habrían sido utilizadas dos tipos de armas. Desde mi punto de vista es una acción deliberada por la forma en que fue ejecutada y podría estar vinculada a las pandillas. La empresa distribuidora eléctrica salvadoreña emitió un comunicado en el que confirma que ocho de las once víctimas mortales del caserío Las Flores habían sido subcontratadas para realizar trabajos exclusivamente de distribución de energía en la zona y se solidarizaron con las once familias que perdieron a sus seres queridos.